Sobre las formas en que hoy se mueren las personas por allí, en la soledad, en la violencia, en la guerra, en los accidentes. Pero cuando uno viene a unas exequias y escucha a alguien hablando del difunto como acaba de hablar el Padre Ebreo. Uno despide en medio de la alegría y dice, qué bueno es entregarle a Dios un fruto de la virtud, un fruto de la santidad adquirida a lo largo de la vida. Por eso me complace de mí entregar a Dios el alma de este gran Hijo de Dios, el Hijo de María, Hijo de San Marcelino Champañal, Hijo de la Iglesia. Entonces, Él se irá, llamado por el Señor, a continuar ahora la vida en la eternidad, yendo a Dios cara a cara, y intercediendo por todos aquellos a quienes trató en este mundo, gracias a un admirado misterio, el credo, que es la comunión de los santos. Por eso, queridos hermanos y hermanos de San Marcelino, sienten muy alegres de haber tenido en su familia religiosa un hombre de esta talla, de fina, con textura humana, de exquisitas virtudes humanas, se desarrolló en la ciencia humana, las artes humanas, sobre todo esas que cantan, haber hecho vibrar las puertas de su alma para cantar la gloria de Dios y las glorias de María, y haberse expresado con amor ante sus alumnos, haber formado generaciones, haber orientado por el camino del bien a tantos mis discípulos. Una persona así ha ganado, sobradamente, la entrada en el reino de los cielos. Ayer leía yo un texto del profeta Daniel, que es muy traído para las excesas. Dice que los que enseñaron a otros el camino de la salvación, brillarán como estrellas del encierro. Ya empezaron a brillar aquí en la tierra, porque la virtud, la ciencia y la santidad dan un brillo ya desde la tierra. Tú no tienes un declive físico y viene la muerte, pero para resucitar ante la presencia de Dios. Escuchamos un texto muy hermoso del apóstol San Pablo a los romanos. Todos los que se dejen llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Miren, hermanos, no hay en el mundo, en la tierra, una grandeza mayor que la de poderse llamar y ser en verdad hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos. Que nos hace decir, Abba, Padre, que un hombre le pueda decir, Papá, Padre, a Dios, una grandeza inaudita. Pero lo dicen, si decimos a Dios Padre, pues los hijos heredan de su Padre. Tenemos derecho a la herencia de Dios, es decir, a los bienes de Dios.